ARRANCAMOS EL AÑO CON PUROS ÉXITOS Y BIG RINO ENTERTAINMENT LO HACE POSIBLE LLEGA POR PRIMERA VEZ A YUCATÁN UNO DE LOS MÁXIMOS EXPONENTES EN EL GÉNERO BANDA Y RANCHERO EN EL MEJANDO LOS ALOROSO COMPLE YAKI LUIS ALFONSO PARTIDA EL 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 YAKI CON UN GRAN CONCIERTO ESTE 6 DE ENERO DEL 2024 EN LA FERIA DE REYES DE CIME YUCATÁN LUIS ALFONSO PARTIDA EL YAKI VENTA DE BOLETOS EN TUSBOLETOS.MX EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CIME ELECTRÓNICA GONZÁLEZ CENTRO ZONA ALTABRISA Y ZONA PLAZA LAS AMÉRICAS ÓPTICAS ESPADAS GRAN PLAZA REDICOM PASIÓN POR LA MÚSICA GRAN PLAZA GUANATOS CIME Y EN ZAPATERÍAS VIVAS PATROCINADORES OFICIALES BIG RHINO ENTERTAINMENT AYUNTAMIENTO DE CIME MASHAMUSIC RS PRODUCTIONS SERIA DE REYES CIME 2024 VAMOS TODOS ESTE ES UN EVENTO QUE NO TE PUEDES PERDER SEIS DE ENERO DEL 2024 PERIA DE REYES CISIME YUCATÁN LUIS ALFONSO PARTIDA EL JACKIE EVENTO PRESENTADO POR BIG RHINO ENTERTAINMENT ALFONSO PARTIDA